El día de hoy la jefa de gobierno dio a conocer las estaciones oficiales de la línea 3 del cablebus, quédate hasta el final para conocer todos los datos. Bueno este es un vídeo muy corto pero durante la mañana de este 24 de enero mediante una conferencia de prensa sobre las obras de 2022 El secretario de obras y servicios de la cuidad de México Jesús Esteba, dio a conocer algunos proyectos para Chapultepec pero hablaremos específicamente de la línea 3, no se dio mucha información ya que solo mencionó la de la análisis costo-beneficio y dio las estaciones oficiales que son 4, si solamente 4. Esta línea partiría desde el Metro Constituyentes y se dirigiría por Avenir Constituyentes cerca del Panteón Dolores Estaría ubicada la siguiente estación que estaría en la Avenida Constituyentes con el cruce de la Avenidas Observatorio que le daría el nombre a la estación, en trazo seguiría paralelo a la Avenida Constituyentes y seguiría la estación. Parque Cricri, que se ubicaría en ese parque, posteriormente el cablebus se dirigiría a la cuarta sección y es donde ahí estaría ubicada la terminal Cineteca, que estaría al costado de dicha Cineteca en la cuarta sección, ya por último te dejaré unas imágenes de las estaciones Cricri y Observatorio, las 4 estaciones serían entonces, Estación 1, Terminal Constituyentes correspondencia con línea 7. Del Metro, Estación 2, Constituyentes Observatorio, Estación 3, Parque Cricri, y Estación 4, Terminal Cineteca, fuera del tema quiero aclarar algo y es que durante la ejecución del proyecto ejecutivo y la construcción del mismo las estaciones y el trazo pueden cambiar de último momento. En su momento se dará a conocer más información, ya por último se planea que esta línea 3 del cablebus inicie. Su construcción en mayo de este año 2022 y termine en diciembre de 2023, la demanda estimada es de 20,000 pasajeros por día, eso es todo lo que se sabe, gracias por ver el vídeo nos vemos la próxima. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. No olvides suscribirte y suscribirte y suscribirte a mi canal.